Música Las fiestas franciscanas o de San Pacho como cariñosamente las llaman aquí en El Chocó se celebran desde 1926 y fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad. Música Nuestra fiesta tiene su origen religioso. Música Comienza a partir del 19 de septiembre con la lectura del bando y el 20 de septiembre que es el día inaugural de la fiesta con el desfile de banderas y comparsas. Música 12 barrios que son los responsables de la fiesta franciscana. Música A través de la tecnología hemos logrado muchas cosas positivas. Gracias a ella nuestra fiesta se ha visibilizado a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Nuestra página web pues ha permitido que muchas personas entren en ella y conozcan la fiesta, los diferentes medios de comunicaciones porque sin esta tecnología sería imposible que conocieran nuestra tradición. Pues la fiesta de San Pacho dejo de ser una fiesta local, es una fiesta nacional e internacional y eso ha permitido a la tecnología de las comunicaciones que vengan muchas personas del resto del país y del mundo a visitar Kiddo en el periodo de las fiestas franciscanas. Música Internet sirvió como medio para dar a conocer internacionalmente las fiestas de San Pacho, una celebración que desde el año 2012 es patrimonio cultural de la humanidad y por supuesto un gran evento para la comunidad afro del departamento del Chocó. Como en este caso, las tecnologías de la información y las comunicaciones promueven la cultura, la diversidad y la equidad. Por eso queremos en este capítulo, a propósito de la celebración del Día de la Raza, resaltar el uso y apropiación de la tecnología por parte de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras de Colombia. Con este preámbulo iniciamos nuestro programa Vive Digital desde el histórico Museo de la Caña ubicado en el municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca. Bienvenidos. Como les decía, el programa de hoy está dedicado a nuestra población afrocolombiana, raizal y palenquera. Por eso los invito a participar de este tema con el hashtag numeral ViveDigitalTV en Facebook y Twitter. Hoy queremos conocer sus ideas sobre cómo celebrar el Día de la Raza a través de la tecnología. Mientras nos envían sus comentarios, les cuento que a través del plan Vive Digital, el Ministerio TIC promueve el uso y apropiación de la tecnología para preservar la cultura de las comunidades negras. Para profundizar en este tema, veamos la siguiente nota. En Colombia, cerca del 10% de la población pertenece a las comunidades afro, raizales y palenqueros. Según el DANE, estas comunidades viven especialmente en zonas como Nariño, Valle del Cauca, San Andrés y Providencia, Cauca y Chocó. Y es precisamente en este último departamento donde el Ministerio TIC ha venido implementando el plan Chocó Vive Digital. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las comunidades afro son muy importantes. Por eso, aquí en el departamento del Chocó hemos instalado más de 420 kioscos rurales de internet. Kioscos a través de los cuales están conectadas las escuelas, los estudiantes, los profesores, las comunidades a internet. Hemos ya conectado a 20 municipios con fibra óptica y el restante los estamos conectando a través de redes de alta velocidad. Otras iniciativas que se llevan a cabo para lograr la inclusión digital son las aulas digitales interactivas y desarrollo de contenidos digitales, además de la capacitación a docentes y estudiantes en el manejo de las TIC. El mayor impacto es que estamos beneficiando a 12.000 estudiantes, 8 instituciones educativas en 4 municipios del departamento del Chocó, 2 regiones neurálgicas del departamento que son la región del Atrato y la región del San Juan. Esto hace parte del trabajo que el gobierno nacional ha venido desarrollando por la inclusión social a través de la tecnología. Por mi discapacidad no puedo hacer nada. Mi hermano, mi amigo me traen y entonces me comunico con mis amigos, con todos mis familiares. Es muy bueno porque ahí poco a poco vamos desarrollando más la inteligencia, ¿sí? Bueno y para conocer más acerca del desarrollo y fortalecimiento de las TIC en los territorios afro, raizales y palenqueros, hoy nuestra invitada especial es la doctora Jenny de la Torre, ella es consultora del Ministerio TIC en temas afro. Jenny, gracias por estar aquí con nosotras, bienvenida a Vive Digital. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme convocado a un tema que me apasiona y me compromete. Bueno Jenny, cuéntanos, ¿qué se está haciendo desde el gobierno nacional para incentivar el uso de las TIC en las comunidades afro, raizales y palenqueras en todas las regiones del país? Bueno, el gobierno nacional en su plan nacional de desarrollo 2010-2014 puntualizó un mandato para el MINTIC en el tema de desarrollar estrategias que permitieran a las comunidades, a los grupos étnicos, la salvaguarda cultural. En desarrollo de ese mandato, el Ministerio de las TIC organizó o proyectó unas estrategias bien interesantes que han permitido durante los cuatro años que especialmente las comunidades y poblaciones afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras de Colombia, en ellas se promoviera el uso y la apropiación de las TIC. Hay una estrategia que comenzó como telecentros, pero que hoy son kioscos digitales y puntos vive digital, que en las regiones de alta densidad y población afro ascienden a más de 500 y pico y que han permitido que facilite la alfabetización digital. ¿En qué consiste este trabajo de alfabetización digital y por qué es tan importante? Un caso que me impactó mucho en el San Basilio de Palenque, un hombre boxeador, después de haber sido alfabetizado digitalmente, él comenzó a usar el kiosco Vive Digital para mirar de qué manera él podía mejorar sus golpes en boxeo, porque él a su vez estaba formando a jóvenes y niños para que, como él dijo, no se metieran en las bandas delincuenciales y descubrió que sus golpes los dejaban descubiertos y gracias al uso de las TIC y del kiosco Vive Digital descubrió otras estrategias para formar a sus alumnos de boxeo. ¿Qué proyectos se tienen para los próximos cuatro años en el tema de inclusión digital de las comunidades afro? El Mintic ya sabe que es uno de los ministerios que tiene una oferta que tendrá Vive Digital 2, que una de las apuestas es talento, ¿verdad? Ese talento y todos los proyectos de Mintic general van a tener un enfoque étnico-racial, porque la política pública lo va a facilitar, ¿no? El Mintic tiene la herramienta de las tecnologías de la información y comunicaciones, pero hay apuestas y proyectos que los vamos a, para estas comunidades y poblaciones, que son concertados con nuestros ministerios, porque son problemáticas como cultura. Ya nos reunimos con cultura, con la dirección de población y ya estamos haciendo, estamos trabajando allí para que los indicadores y las metas puedan ser, puedan cumplirse. Bueno, Jenny, esta ha sido una charla muy interesante, qué rico que estuviste aquí con nosotros y gracias por estar en Vive Digital. ¡Buenos días, Puerto Colombia! A ritmo de música tropical, el municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico, recibió 2,000 tabletas con contenidos educativos que mejorarán la calidad de vida de más de 5,500 niños de este municipio. Con estas tabletas, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender de una manera divertida e interactiva. En las zonas rurales de Marquetalia y Victoria, en el departamento de Caldas, se abrieron dos kioscos Vive Digital, con el fin de acercar aún más a sus pobladores a la nueva tecnología. Esto sin lugar a dudas le da la posibilidad de estar mucho más conectado al municipio con el mundo, no solamente con Colombia. Y adicionalmente, una de las cosas fundamentales de este gobierno, que es la educación, aumenta la calidad de la educación para nuestros jóvenes. También los municipios de Manzanares y Pensilvania recibieron 225 equipos de cómputo para sus instituciones educativas, logrando así que la brecha tecnológica se cierre en las regiones apartadas de Colombia. En los últimos años, la televisión y la industria de la publicidad han tenido grandes cambios con la llegada del Internet. Hoy está un colombiano en promedio mucho más tiempo enfrente de estas nuevas tecnologías que de los medios tradicionales, muchísimo más. Esta reflexión la hizo el ministro Diego Molano Vega en el cierre del 18º Congreso Colombiano de Publicidad que se realizó en la ciudad de Cartagena. En el corregimiento Puente de Tanando, ubicado en Atrato, a 10 kilómetros de Quibdó, el Ministerio TIC inauguró el kiosco Vive Digital, que beneficiará a más de 300 pobladores de esta zona rural del Chocó. Un estudiante que tiene acceso a Internet aquí, ustedes lo ven en ese kiosco, ese estudiante tiene acceso a toda la información de Internet, a todas las enciclopedias, a las herramientas educativas, también a la diversión, a toda la información. Además, el ministro Molano anunció a los habitantes del municipio de Atrato que ya tienen la licencia para la nueva emisora comunitaria. Suena con ser un importante compositor, cantante y productor de champeta. Me refiero a Marco Antonio Arroyo, un joven de Cartagena que supera las barreras aprovechando el laboratorio de audio e imagen digital del Vive Lab. Conozcamos la historia de Mr. Anthony. Yo soy Mr. Anthony y este es mi barrio, Las Brisas, en Cartagena. Se siente raro todo lo que has hecho, le ha acusado a ese niño sufrimiento, podrás tener ahí un castigo de Dios, ojalá y él mismo toque tu corazón. ¿Quién es Mr. Anthony? Un joven que desde muy pequeño le ha gustado la música. Me hace falta tu boca y tu calor. Gracias a Vive Lab, yo he conocido esta tecnología, que por medio de ella me voy a dar a conocer, mostrar lo que tengo. Mi proyecto, la champeta urbana, mi producción. Hoy Vive Lab representa para estos jóvenes en el sector de la champeta, la música urbana, un espacio donde puedan venir a hacer sus mezclas, a grabar sus sonidos. Ya estoy cansado de seguir con el juego. Y hacer la postproducción de su música. Les habla Mr. Anthony, el del nuevo estilo. Oh, oh, oh. Seguimos montando la barrera. Estos laboratorios les permite a ellos no pagar unos costos muy altos para el tema de la postproducción de su producto final. Ahora mismo con lo que tenemos estamos ready o preparados para hacer cualquier tipo de contenido, de producción de contenidos en cuanto a video se trata. Yo compongo, yo mezclo música y utilizo la tecnología para ello. El Ministerio TIC promovió la creación del sitio web Afro como herramienta de comunicación, participación, inserción y socialización de esta comunidad. Ingresa a www.mintic.gov.co. En la parte inferior encontrará el micrositio. Conoce más sobre nuestra gestión en comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Dentro del recorrido de la página encontrará los diferentes avances, logros, marco político, noticias, galería de videos, fotos, trabajos de la comunidad y demás información de interés de la política de comunicación de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de Colombia. En la ciudad de Quibdó, la tecnología genera empleo. Esta vez, un call center le da la oportunidad de elaborar a una madre que tenía pocas opciones de trabajo para sacar adelante a su hija. Veamos esta historia. Paré prácticamente dos años sin estar laburando y pues eso obstruyó muchos sueños. Me dedicaba a vender cremas, helados en la casa, que hielo, que vendía a minutos. Le habla Ginés Palacio, en que le puedo colaborar. Mi llegada aquí al call center, primero fue por convocatoria. Necesitaban jóvenes que quisieran la expectativa de trabajar y salir adelante. Las personas que se han beneficiado con este proyecto y que han hecho parte del mismo, fuera de las personas que actualmente tenemos, han sido alrededor de 80 personas más. Tenemos madres, cabezas de familia, estudiantes que como primera opción de un primer empleo es esta y personas en situación de vulnerabilidad como desplazados. Salí seleccionada entre muchos jóvenes y hoy estoy aquí hace un año, casi siete meses. El call center en Quibdó surgió como una alianza entre el sector público y el sector privado. Participaron el ministerio de las TIC, la alcaldía, una empresa privada de telecomunicaciones y atento como el proveedor del servicio. La mayor felicidad fue el momento de que recibí el primer sueldo, porque en ese tiempo mi hija necesitaba un par de zapatos. Pero cuando recibí mi primer sueldo, lo primero que hice fue ir a una zapatería a comprar el par de zapatos. No esperé hasta que saliera mi jornada laboral para llevárselo, sino es que en la hora que tenía de mi almuerzo, fui y se los llevé para ese trabajo, para mi hija, para ella. Zaira es mi vida, mi hija es mi todo, es mi todo y en la oportunidad que tenga, donde pueda decirlo, por los medios que pueda decirlo, amo a mi hija, por mi hija estoy aquí. Sobre la pregunta que lanzamos al inicio de este capítulo ya tenemos algunos comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a Anuquí, en el Chocó, donde cada año y por esta época las ballenas jorobadas visitan el Pacífico colombiano. Este espectáculo ha convertido a esta población en un destino turístico que promocionan sus habitantes desde el kiosco Vive Digital. La naturaleza fue generosa con Anuquí y hoy sus habitantes celebran con entusiasmo otra cita cumplida por las ballenas jorobadas, evento que le ha dado reconocimiento internacional a esta población, de mayoría afrocolombiana, que ha emprendido una tarea de preservación y promoción de su territorio. Las ballenas yubertas o jorobadas vienen del sur buscando aguas más cálidas. Durante ese recorrido pasan por Anuquí. En Anuquí tenemos el Parque Nacional Natural de la Ancena de Utría, también llamada la Zalacunas de las Ballenas. Y le invitamos a que vengan y conozcan. Justamente lo que está haciendo el Ministerio de la mano del Ministerio de Comercio, Mundo y Turismo es llegar a estas regiones a traer opciones de negocio, opciones de negocio turístico, opciones de paz y opciones de comunicación digital, como las que están adelantando con el kiosco Vive Digital en Anuquí. A través del kiosco digital aprendí a comunicarme a muy buen tiempo con mis clientes, abrir nuevos clientes y dar a conocer mi empresa. El principal beneficio que he obtenido a partir de la llegada del kiosco Vive Digital aquí a Anuquí ha sido que he podido dar a conocer al mundo a través del internet todas las bondades que tiene Tercu. El kiosco Vive Digital, tanto del área urbana de Anuquí como de los corregimientos que ya hay unos instalados, es la casa de todos para todos. Vengan y conozcan el parque y las ballenas que por aquí pasan. A nuestra pregunta, ¿cómo celebrar el Día de la Raza a través de la tecnología? Arroba Ángela Rojas 1 nos dice, Ministerio TIC, incluyendo hombres y mujeres de diferentes etnias en todos los contenidos de medios. Hoy hay 35% mujeres versus 65% hombres. Nacida en Puerto Tejada, en el Valle del Cauca, la presentadora de Noticias Caracol, Mabel Lara, es nuestra ciudadana digital por ser una líder de la comunidad afrodescendiente. Yo empecé haciendo periodismo deportivo en la ciudad de Cali y luego hice periodismo cultural en un programa en el canal regional Telepacífico. Llegué a un lugar que era un programa de opinión de gran audiencia y allí me veo a una persona que es Mauricio Gómez y me dice, usted tiene que irse a Bogotá y él casi que hace como el contacto con Caracol Televisión. Me hacen una entrevista y empecé los fines de semana a hacer noticias. Yo creo especialmente que la Internet es una gran plataforma de comunicación. Creo que es una gran plataforma de acceso e incluso de democratización porque uno ve que en las redes sociales la gente habla sobre sus intereses, sobre sus inquietudes y puede acceder a otros lugares, pues el riesgo es inmenso. Muchas personas han señalado y han dicho que es el gran problema del periodismo actual que se quedó al periodismo del escritorio donde a través de las redes sociales quería ahondar en la información. Cuando usted hace televisión tiene que tener contacto con la calle y tiene que hablar con la fuente. Si usted hace periodismo escrito, pues podría variar un poco porque usted puede llamar por teléfono y puede hacer otro tipo de entrevista. Si usted no se da cuenta qué se está diciendo en las redes sociales, en Twitter especialmente, en este momento una coyuntura como la nuestra en el país, usted no está informándole al país o no está teniendo contacto con las fuentes. Allí se están debatiendo grandes temas de lo que está sucediendo en Colombia, casi que la opinión se maneja desde allí. Uno podría decir que un periodista debe estar pendiente de las redes sociales como una de las herramientas de trabajo. Yo siento que siempre, como suele pasar y no solamente con este grupo étnico, con mi grupo étnico, pues hay un rezago enorme en absolutamente todo. Sin embargo, a mí me sorprende muchísimo que el tema de las tecnologías, yo siento que están súper conectados. Un gran porcentaje de quienes me siguen hacen parte de la comunidad porque se sienten representados. Y hay unos puntos de encuentro y en común que serían bellísimos explorar y explotar en las TICs. Hola, yo soy Mabel Lara y soy una ciudadana digital. ¿Cómo celebrar el Día de la Raza a través de la tecnología? Camilo Andrés Caravaggio nos dice, con producción de contenidos digitales en cada comunidad, como se realizó en el proyecto Origen Palenquero, Origen TIC, Distrito Agua Blanca. Para nadie es un secreto que nuestro Pacífico cuenta con gente extraordinaria, con unas cualidades dignas de resaltar. Por eso hoy les mostraremos una página que se dedica especialmente a mostrar ese talento chocoano. Mi nombre es Jason James Riascos, más conocido como El Murci. El talento chocoano es un proyecto que visibiliza las acciones de todas las personas que se destacan siendo chocoano, obviamente, o aporten algo en el choco. Si se destacan, independientemente del área, es un talento chocoano. La agrupación es Los de la T. Cuando Jason Riascos decide montar esta idea, entonces contacta a los muchachos, a Alexis, a Dino, a Chocitámon, a Los de la T, a muchas bandas de aquí del Chocó, y les plantea el proyecto. Actualmente tenemos aproximadamente 33 mil seguidores, eso nos convierte en el medio de comunicación número uno, en el Chocó. La tecnología es fundamental, desde que es el que nos ayuda a difundir la información. Esto surge con los de la T publicando, Alexis Play publicando, Tino Manuel publicando, todo el mundo publicando. Ya cuando vamos a ver, el cabo de un mes, Talento Chocóano ya tenía alrededor de 5 mil likes en Facebook, de alrededor de 15 mil seguidores en Twitter, entonces eso se fue masificando. El artista, al mostrar su contenido, al grabar su contenido, puede llegar a un público que no llegaba sin la tecnología. Talento Chocóano es la plataforma de nosotros los artistas del Chocó para promocionar nuestra música. Nosotros todas nuestras canciones, nuestros videos, lo lanzamos por Talento Chocóano principalmente como prioridad. Alrededor ya empezamos a difundirla por los otros medios. Ya vemos que por medio de la tecnología se han hecho encuentros artistas que han logrado comunicarse por medio de las redes sociales. Se nos acabó el tiempo, gracias por acompañarnos. Los invito a ver en YouTube, en nuestro canal Ministerio TIC Colombia, más videos de personas que han cambiado sus vidas gracias a las TIC. Recuerden que pueden participar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. ¡Chao! Nos vemos en la red. ¡Gracias!